En esta oportunidad, el estudio inició con la intervención de la Secretaria de Agricultura y Pesca, Bridget Archibald, quien luego de exponer todos los componentes de su plan para el cuatrenio, fue cuestionada por los diputados que en su mayoría coincidieron replantar todas las iniciativas que se tienen para el sector pesquero y agrícola, como también tener en cuenta incluir el terminal pesquero, retome de la plaza agrícola y buscar la manera de apoyar en la vigilancia de los sectores agrícolas de la isla e incentivar la agricultura. Pero diputados como Scorsio Christopher recomendó que se agilicen procesos de entrega de lanchas incautadas al narcotráfico para los pescadores artesanales. Realmente tenemos que decir que hemos avanzado hoy con dos secretarios, que es el director de la OCRE propiamente y la secretaria, la doctora Bridget, que es la de Agricultura y Pesca. Tenemos que decir que realmente tuvimos un poco de falencia en Agricultura y Pesca, pero son reconocidas por el gobierno que esperan mejorar más adelante y volver a traerla para poder realmente llevar el plan de desarrollo a la realidad nuestra en los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, puesto que está un poco desajustado, pero de eso se trata, de un estudio y en esas estamos realmente. Mientras que diputados como Orly Rosso y Marcela Sherwin solicitaron que en el próximo informe se entreguen datos e informaciones precisas, así como también se incrementen los programas dirigidos a los pescadores y agricultores. A su turno, el director de la OCRE Abraham Forbes dio cuenta de los componentes que tiene en su cartera, siendo felicitado por algunos diputados, pero le recomendaron temas como la implementación del sistema de reconocimiento facial, aprovechar la actual coyuntura que se está viviendo para que realice un censo y replantee la atención en el aeropuerto para que los funcionarios adopten todas las medidas y protocolos de bioseguridad. Las sesiones de la Asamblea Departamental continuarán este jueves de manera ordinaria a la 1 y 30 pm, mientras que la de la Comisión del Plan retoma el estudio del proyecto de ordenanza por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 a las 2 pm.